Luego de que el día de ayer el presupuesto de egresos 2019 de la Universidad de Guadalajara, UDEJ, fuera aprobado por el Congreso General Universitario, el rector general, Miguel Ángel Navarro Navarro, aclaró que 200 millones de pesos serán puestos por los ayuntamientos del Estado de Jalisco. De acuerdo con información del informador, el rector de la universidad explicó que los 13.742 millones de pesos serán utilizados para la infraestructura y apoyos a los estudiantes, estos saldrán directamente de los recursos de la UDEJ, mientras que los 200 millones forman parte del FIDEICOMISO creado entre los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. Por lo anterior, Miguel Ángel Navarro Navarro indicó que los 200 millones de pesos serán utilizados para la construcción del Centro Cultura Universitario, CCU, descartando que la UDEJ vaya a utilizar recursos propios para su realización. Además, indicó que el gobierno de Jalisco apoyará con la construcción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CCU-CSH, y otro edificio que estaba planeado realizarse desde la administración pasada. En palabras del rector de la UDEJ, el gobierno del Estado nos dio finalmente en las negociaciones, 80 millones para distribuirlos entre el nuevo CU-CSH que está en los Belénes y continuar con la construcción de Qutonalá. Tenemos que adecuar el CUCEI de Ingenierías y Ciencias Exactas. Asimismo, Miguel Ángel Navarro recordó que el Consejo General Universitario aprobó la creación de la Comisión Especial Electoral, la cual será la encargada de diseñar la convocatoria para el siguiente rector que estará al frente de la universidad durante el periodo 2019-2025. Durante la sesión del Consejo General Universitario aprobamos la creación de tres maestrías y dos centros de investigación. Ima's a photo a favor del Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Twitter, arroba Rector UDEJ, debate ciudadano y el occidental. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!